y wey creo que chico está maravilloso que con un nuevo vídeo más para el canal chicos espero que estén todo muy bien por ahí y como escucharon el título si chico el día de hoy sale lo que son la nueva cajita del día de los muertos donde vamos a conseguir la siguiente skin rockera femenina y algunas cositas más como el skin de caravela y también lo que es algunas cositas más como en la pared club pero antes comenzar recuerda dejar tu mayor chico vamos a ver qué tal esta cajita y como pueden ver chicos este es el skin que llegue el día de hoy donde vamos a conseguir ya esto toque como pueden ver aparte de ese skin que la verdad que te digo solamente me gustó el pantalón obviamente el gorrito también está bien la parte del pecho no tanto pero el pantalón bueno también vamos a tener este king aquí la de caravela si no la tiene la vamos a tener aquí completamente también está si me gusta mucho ya la tengo el que la cabecita de ésta pero aquí tenemos lo toque en que lo vamos a intercambiar no es muy sencillo con esto todo quien vamos a comprar la cajita 30 diamantes y ahí ustedes van intercambiando por una de este skin también vamos a tener esta pared club por si no la tiene el día de lo muerto pero aquí está la skin ya principal no como la podemos ver ya esta skin que la verdad no está nada mal pero el pantalón me gustó así que ahí tú lo va a ir cambiando como pueden ver para la skin tiene que buscarte prácticamente 30 toque en de toque en dom como pueden ver para tener la skin quería 60 toque para la de caravela también la aparece un 25 y este skin por parte te tocaría en 20 en 20 quedaría en total lugar no como pueden ver ahí para intercambiar no está tan mal la verdad no está tan mal pero bueno chicos la verdad yo creo que eso ha sido todo por el momento hasta la próxima chao chao